Pidiéndole atención a los padres de familia porque la Academia Americana de Pediatras pues actualizó sus recomendaciones para el cuidado de los bebés y vuelven a insistir en que por favor no duerman en la misma cama con ellos para evitar sofocarlos. Los doctores recomiendan que mejor ponga una cunita al lado de su cama al menos los primeros seis meses y así también reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita en un 50% y eso de verdad que están haciendo mucho énfasis. También recuerden que dicen los doctores que un bebé tiene que dormir en una superficie plana y firme y con sabanitas bien ajustadas al colchón y eso lo han estado actualizando y están haciendo este llamado de atención a muchas familias porque han habido casos de niños que se han muerto sofocados Freddy porque ahora ya ves que uno está cansado, una mamá está con un recién nacido, está cansada y lo deja de repente en estas cunitas que se mueven y hay muchos niños que se han sofocado así entonces recordándole a los papás que por favor ni duerman con ellos y vean a dónde los ponen obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de comprarse un vacío por solo seis meses pero hay que tener cuidado a dónde los dejan. Buenísimas noticias para todos los papis y mamis allá afuera pero ahora... Gracias por ver el video... Bueno, vamos a ver... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... ¡Gracias! Gracias.